¿Cómo olvidarme de aquel día? Quedaste en silencio, quedaste sin vida Un beso te di, no sé si lo sentiste Una lágrima mía quedó en tu mejilla Hablamos un rato, antes que parecieras Dijiste te amo, como si no lo supieras Lo pienso y te extraño, y me hace mucho daño Fui a la iglesia en busca de consuelo Dios no estaba justo en ese momento Sigo pensando que es una locura Llevarte flores a un cementerio Y vuelvo corriendo, empujada en tu encuentro Te busco en mis sueños, y te veo sonriendo Despierto acutillador, y todo ha terminado Dijiste te amo, y todo ha terminado Siento el perfume de la tristeza Que me acompaña hoy con tu ausencia No puedo olvidarte, no puedo olvidarte No puedo olvidarte, no voy a olvidarte Te dije al oído, y es una promesa Hablamos un rato, antes que parecieras Dijiste te amo, como si no lo supieras Lo pienso y te extraño, y me hace mucho daño Y vuelvo corriendo, en busca de tu encuentro Te busco en mis sueños, y te veo sonriendo Despierto acutillador, y todo ha terminado Despierto acutillador, y todo ha terminado